Saludos mi gente linda, espero se encuentren bien, bendito Dios estamos en otro video más, hoy vamos a preparar unos sabrosos taquitos dorados de papa y chorizo, espero les guste. En una olla con agua vamos a poner a hervir nuestras papas, ya están bien lavaditas, le vamos a agregar sal, chorizo, queso fresco, crema y sal. Lechuga y limón, tortillas de maíz. Lo vamos a dividir. Igual la cebolla lo vamos a dividir. La cebolla lo vamos a dividir. La cebolla lo vamos a dividir. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Le vamos a agregar sal Le vamos a agregar el limón El hueso se lo dejamos para que le ayude al aguacate a no oxidarse Ahora sí ya queda lista nuestro pico de gallo Ahora sí le agregamos lo que habíamos separado, la cebolla y el cilantro Ahora sí ya está lista Nuestra lechuga ya está bien lavadita Vamos a pelar nuestras papas Vamos a freír el chorizo mientras en lo que picamos las papas Ya está listo Ya vamos a agregar la capa ¡Suscríbete! Y ahora lo vamos a currar Y ahora lo vamos a currar Y vamos a probar la sal Le vamos a agregar otro poco No lo habíamos puesto No lo habíamos puesto Porque el chorizo tiene sal Entonces quería mezclarlo primero Ahora sí ya está listo Ahora sí ya está listo Ahora sí ya está listo Yo compré las tortillas recién hechas para que sea más fácil de doblarlas Y ya está listo Y ya está listo Y ya está listo Y ya está listo Conhigu Y ya está listo Y ya está listo Y ya está listo ¿Qué? ¿Qué? y como son bastantitos tacos vamos a reservar unos para mañana ahora si llega el momento de probar nuestros sabrosos cajitos le vamos a agregar un poquito de salsa esta salsa ya la tenía hecha por eso no se las mostré cuando la hice y vamos a agregar crema mira mi gente linda que sabroso con permiso riquísimo quedó riquísimo amigos espero les haya gustado el video y que haya sido de su agrado y si Dios nos permite nos vemos para la próxima bye 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 bye